Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a ver dos de la marca Mayorette, así es, y en esta ocasión se trata de dos modelos de la marca Lamborghini de la marca italiana Lamborghini, fabricante no solamente de auto deportivos sino también de tractores y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para los Lamborghini Reventón y Aventador versión Mayorette y bueno, vamos a revisar uno por uno, vamos a partir por este, por el Reventón bueno, como podrán ver es de color plateado, como ustedes pueden fijarse en todo lo que es la carrocería del vehículo y bueno, podemos ver entre sus detalles que bueno, que los cristales del parabrisas, de las ventanas laterales y del capó son precisamente transparentes, podemos ver también que tiene grabado aquí su limpia parabrisas podemos ver que tiene dos espejos retrovisores, las luces, bueno, lamentablemente no tienen pintura las luces podemos ver que también está grabado el capó, podemos ver que dice, o sea, no el capó sino la maletera porque el motor tiene motor trasero como la mayoría de los autoportivos podemos ver que tiene una toma de aire acá, cerca del maletero podemos ver el tradicional logo del toro de Lamborghini en la punta del maletero aquí podemos ver que tiene unos radiadores debajo de las luces los rines son precisamente cromados en color plateado podemos ver, bueno, las luces no están pintadas, las luces traseras podemos ver el nombre Lamborghini en el centro de la parte trasera y por encima de lo que es el espacio donde se pone la placa patente o placa matrícula como quieran decirle muy bonito tiene ventilas también acá, tiene toma de aire acá atrás también y bueno, rueda perfectamente, muy bonito y ahora vamos con este, el Lamborghini Aventador bueno, en el caso de este, como podrán ver es de color amarillo podemos ver entre sus detalles que los las luces están hechas de un plástico transparente el maletero está grabado también también podemos ver también podemos ver que tiene coronado coronada la parte la parte frontal la tiene coronada con el logo del toro de Lamborghini podemos ver sus espejos retrovisores su limpia parabrisa grabados en el debajo del parabrisas y el parabrisas es de un cristal de plástico transparente lo mismo que el capó y las ventanas laterales los taparruedas lamentablemente no tienen pintura son 100% negro podemos ver que tiene radiadores acá en lo que es la parte delantera podemos ver que las luces traseras si tienen pintura además de ver en una aplicación de letras plateadas el nombre Lamborghini ahí podemos ver la parte donde se pone el la parte donde se pone el la patente o matrícula como quieran decirle también tiene sus tomas de aire acá o sea sus radiadores acá debajo de las luces tiene toma de aire también acá en los laterales muy bonito además también rueda perfectamente y bueno ahora vamos a un comparativo a un único comparativo en esta ocasión aquí está con mi sexto Lamborghini sexto elemento de versión Hot Wheels de la película Need for Speed como podrán ver son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar aunque este es Hot Wheels y estos dos son Mayorette son de marcas distintas y bueno bueno quería decirles que como conseguí estos autos bueno los conseguí me los regalaron precisamente para mi cumpleaños de este año cuando yo cumplí este año 24 y bueno eso quería decirles que yo los conseguí lo obtuve para mi cumpleaños estos autos y bueno son muy bonitos y siempre me han gustado estos autos y bueno no los recomiendo mucho aunque son muy bonitos pero si quieren comprarlos cómprenlo no sé pueden buscarlo en el Persa Bio Bio o en alguna juguetería en donde sea y bueno eso quería recomendarles y con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor pinchar en me gusta suscribirse a mi canal y puntuar o sea no y comentar cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao chau